Bueno, antes me había sugerido mi compañero de que este romancero se lo dedicarme a una persona ausente que en parte es casi corresponsable de este romancero él es Francisco Pacheco que ya no está aquí, él escribió el libro de la ruta de las especies, se nos sirvió de referencia para ser este romancero entre otros autores a los que fuimos a buscar para tratar de contar la historia de la vuelta al mundo de Magallanes va por él y por todos ustedes Villanos y villanas de esta villa, del buen llantar, mejor manzanilla, acérquense a vuestras mercedes nos presentamos ante ustedes para contaros una cosita Soy Rafael del Coto sin gas, ahora con gas, por culpa de las puertas giratorias de los Felipe y los Hernán fuimos a parcer a los llanos, mi compadre y yo nada más Yo me llamo Juan Amontillado de los Olorosos Apedillado sin porque me encantan, me pierden los finos añejos y porque mi padre de chico me jartaba todos los días de pago cortado, yo he sido muy bien educado Venimos a contar una historia que nos pasó hace unos días Bueno, unos días, unos días, cuando vino Magallanes buscando gente para dar una vuelta por Bojo Guía Cuando todos ustedes no eran ahí ni chicos Más o menos por el mil quinientos y pico Por aquel entonces nosotros teníamos un gran navazo, como el que hablaba del Manolón Lo de la expedición decía No, pues agachar, fíjale un vistazo Un vistazo no, Fajé, dice Se los quisieron llevar a todos Papo, los tomates, los garbanzos Coño, hasta los garbanzos Nos dijeron, ya os pagamos en especie a la vuelta Un respeto, por favor O me pagas en maravilloso O no salen de la vuelta Saltó un tarpiga y feta Que ese lo apuntaba todo en una libreta Y al italiano no había quien lo entendiera Como nos pasó a nosotros cuando Juan Carlos Aragón sacó aquella serenísima puñetera Oh donna mía, per tu morto Se borra mi mamá y yo lo pago Per tu tía, hazme una versa Cuesta mojarte y de pescato Y si en mi agóndola viniera A la vuelta de oro los tapos Total Que si sí, que si no Nos dieron una carta de pago blanco Como las que hoy dan Pa' no porfiar Y ya no hubo más nada que hablar Le pusimos la mesa Le hicimos la versa Por entonces el buen comer Era signo de distinción Y después de rebañar la olla Se hicieron llamar Los versados en la navegación De ahí viene Ese está versado en filosofía Por ahí uno en economía Ahí hay otro versado en geografía Y también están los que se creen versados En la vida de los demás Y hasta de la mía Está chungo es, fae Pero no vamos a hablar de ella No, fae Los versados fueron los que se comieron la versa mía Sanluca por entonces no estaba como ahora Claro, en el mismo sitio sí Pero con menos paro Era la capital mundial del comercio De portuaria actividad Pa' que se gane una idea Como la ruta del mosto un sábado O todavía más Hasta Magallanes el portugués Cuando vio el traje incas que había Dice Yo me voy pa' Portugal Y se trajo sábana y toalla Por si de camino las podía vender Es que era así Sanluca entonces Y la bocana del puerto de Pícaros Se llenaba Para pasar el rato Los viajeros y aventureros Las cartas con ellos Me gustaban Eso sí En cuanto menos Lo esperaba Le decía Julepe Y los encarcaba Par 10 Par 10 Otra vez no Par 10 no piso no Que llevo de la vida un rey Y un dos Que no hay solución Con la carta de Pago Blas Flipando como dos chiquillos Nos tiramos 39, 10, 40, 11 De cuelga Desde la rabada del barrio Hasta el cantillo Todas las tascas del pueblo recorrimos Acompañados de tripulantes De los cinco barcos Las Mirri Y un montón de amigos míos Y de tanto y vení La Mirri Chica Y la Mirri Grande Que estaba a las dos Vamos a ver en Azúcar Cande Pues de tanto y vení Hicieron un carril De San Lucas Al puerto de Bajo Guía Pero fíjate Que un día con la taja La hicieron al puerto de Santa María Ulises Y la gente le decía ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? Pues ahí está Se le llevó para siempre La Cermina Blas Y eso es verdad Es que aquí en San Lucas Pues nada y menos Te pone un mote Ya sea serio o carajote Como Arduca Alonso Por entonces Que le pusieron el mentecato Porque mientras estaba postureando En la corte Otres hijos Le hizo a su consorte Su hermano Juan Sin ningún recato Qué público más bueno O como ese Arcade Que por sus coloretes Su pete fly Le puso el salmolete Viendo Magallanes Que de lo bien que se estaba La tripulación Ya se apalancaba Las especias Las coaxias Caseaba Pero en verdad Era porque desaban Y todas ya que no vendían Y dice Mira ya que estoy aquí Y es vendimia La voy a Chaves Y me recupero Pero después partimos Para las Molucas Y su muerto El que se queda en San Lucas El 20 de septiembre De 1519 Tempranísimo A eso de las 12 y 9 Una rima en el Pero mejor El llama O Fue Fue Vamos A darse bien Que se quedan En tierra los dos Que echan los barcos Es vos barzones Es vos barzones Vamos El tirón Con el bozarrón Del llamo A Choíbo El despertó ¿Dónde vas, Juan? A por tabaco, sosó. Y se volvió de otra vez. Ha dormido otra vez. Ella tenía un gran estrés. No preocupación por mí. En la Trinidad nos embarcamos y al vernos Magallanes, a picafeta y a morir. Italiano, vamos a ver. Estos dos, ¿a dónde van? Que no están apuntando el rojo. Como nos coja la costera, dirigía al palo carajo de que manda yo. No, no preocupares, señor adelantado. Cuesto vaga la bodega del vino encargado. Y no costares ni ni registro los conchillatos. Ese, sino solo los de la Versa, que vienen prestos a conchinar a los Magallanes de la Puerta. Y a la vuelta del mundo cobraré. Pues todos son brigados. Irse para abajo y hacerme una jabita en Colorado. Pero no juntarse con Juan de Cartagena, que para mí que se viene cabreado. Es el segundo al mando y va a la Nau San Antonio. No paráis de, no paráis, tío, de jasear. O sea, parece el portavoz del Partido Popular. No te preocupes, portugués, que si va en el segundo barco y nosotros los tordillas en la bovega, es que no lo vamos a ver. Y así fue. Y así fue. El viaje a Canarias de las cinco... Ah, no, perdón. Este me lo saltaba. Es importante. Ni la corona, ni el obispo Fonseca de la mano se fiaban de las intenciones del lusitano. Es verdad. Porque con el Tratado de Tordesillas, España y Portugal, se hicieron una raya, no, una raya imaginaria, y se repartieron las dos orillas. Las de África para las Molucas, que no la pisaran desde San Lucas. Nosotros no podíamos. Y la de San Lucas para América, esa para los castellanos de la Ibérica. Por eso pusieron al de Cartagena Vigila, para que este no se pasara de la raya. Ilegal. Y a ver si lo que quería era vender toallas en el Senegal. Que hay gente para todo. El viaje a Canarias de las cinco anados fue toco mío, bebío y por Saloma cantado. Un canto marinero de maniobra que ahora está caducado. Cada estrofa los marineros repiten, pero hoy no vamos a hacer ningún repique. Lo vamos a decir sin vicio. ¿Vale? No lo íbamos a hacer. A la que nos caen. A la que nos caen. Adiós a Luz, cartería, en los cinco barcos te llevo metía. Y aunque vaya el quinto pino, de ti no me olvido, me traigo tu vino. Sin viz. Manzanilla, manzanilla, que está más buena que el ron. Después de la maniobra, nos bebemos un copón. Sin viz. Bebo y bebo y vuelvo a beber con Juan Amontillao no para de beber y nunca pago yo. Es verdad. Llevo todo el día con él y no he pagado nada. ¿Podría testificar los que me conocen? Es cierto, es cierto. Es cierto, ¿verdad? También te lo he hecho tía. Sí, no, pero es cierto. Cuando llegamos a Canarias para chivar, con los juanchos nos fuimos a fumar, al higo de los vinos. Allí me encontré un drago. ¿Y lo sembré? Allí me encontré un drago. Allí me encontré un drago y lo sembré. Dicen que es milenario. Sembrado por un griego por un vecino. Vamos a decir la verdad. El griego lo sembramos nosotros. No, ¿qué coño, Diego? El drago lo sembramos nosotros. Es verdad, es verdad. Palagrita de niño ese. Buscando las corrientes propicias para América, antes de la cena, saltó el de Cartagena como una mona cuando vio asomarse la costa de Sierra Leona. Dice, híralo, lo que decía yo, ve, de la raya se pasó. Acercó su barco el de Magallanes y en vez de saludarle con los ademanes que marcaba el reglamento, se cagó en todos sus antepasados en un momento. Te estás pasando de la raya, canalla. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Te ataré de pie y mano. El portugués hablaba en un castellano mariano. Inteligente. Ponía usted, los españoles somos muy españoles y mucho españoles. Contestó el de Cartagena, poniéndose morado como una verejena. No lo puedo ver. Pa' ti el mar abril. Eso va a dar pa' que ganen las elecciones el Rajoy. Pero eso no va a salvarte, tío. Arrechado al deslenguado, continuó la singladura. Tenía plan el portugués a las duras y a las maduras. Después de una larga travesía, llegamos a la bahía de Santa Lucía, la que Río de Janeiro llamaría. Allí nos encontramos a los chamoyos, en la playa, todos en pelota, bailando zamba. Le digo a Juan, ¡qué buen rollo! Nos acogieron, nos agasajaron, nos acogieron entre sus brazos y las chamoyos ya todo el día pidiéndonos las manos. Así está para el gusto, ¿verdad, hermano? El gusto fue el hecho, ¿verdad? Fíjate que su jefe, el cacique, era tan dulzón que le tuvimos que poner su nombre a un ron. Y me dijo, tú que eres de Cádiz, sí. Entonces, más tiempo, diversión. Y se nos ocurrió cantarle una canción. No le vamos a cantar. Pero bueno, dale. ¡Cántala! ¡Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! ¡Venga! Un aplauso nos daría cariño. ¡Vamos a cantarlo! ¡Para, pa, para, 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 para! ¡Sí! Del Brasil traje una planta con más hambre que el pobre Carpanta es carnívoro Con tantos golpes de mares ahora somos muy formales Muy a nuestro pesar de aquí partimos y en el río de la plata nos perdimos con los trasnozadores caníbales dinos duramos un poquito porque es que se pusieron muy pesaditos porque nada más que querían Bocaíto 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 Ay, bocaíto O no me pude aguantar y les dije al cabo ¡Se vaya a comer! ¿Qué está conseguido? Un pimiento Un pimiento Un pimiento En San Julián Fondeamos y a los patagones nos encontramos todos más hartos que un perá Yo pensé cuando inventan la NBA esta gente los van a fichar aunque después puede que los ese Donald Trump ¿Qué dice Donald Trump? Y... ¡Cabrón! No, no hace nada bien No, porque si no yo he hecho muchos colegos de gente pero a mí me lo voy a tomar como algo personal Venga, vamos Donald Trump Y... ¡Cabrón! A la tercera nos sale bien A la tercera Venga, va Donald Trump Y... ¡Cabrón! Bien Pues también le dedicamos una canción Para, 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 ara Donald Trump A mí me gusta Escucharlo Sé que te disgusta Por lo menos el hijo puta Es sincero Aunque el cabronazo Este con un cencerro Toda su medida Me parecen penosas Ahora que la del muro Esa ya es asquerosa Después de escucharlo Se me ocurrió a mí Hace uno igual Pa' herita de verdad Que se me cuelde to' la familia por Navidad Con tantos golpes de mares Ahora somos muy formales Allí se pusieron en complú Los capitanes de tres barcos Que del desconocimiento de las intenciones del Magallanes Ya estaban hartos Descubierta la trama, el Mendoza y el Quesada Les cortó por la yúgula la retirada A Juan de Cartagena en tierra lo dejó Y Antonio Coca, ese... Lo mandamos por dos gramos Y se libró Y se libró Y se libró A la nado Santiago naufragó Pero a eso Le baron todo Iba a la manzanilla Y en Cayó Y va a terbar todo el arroz Cerca de la orilla Cursando el que sería el estrecio de Magallanes La nado San Antonio para España reviró Qué mojoneo, eh, también Porque íbamos lo que íbamos Porque si no nos volvemos los dos Con los somoños Tres meses y veinte días Sin tocar puertos Todos aburridos ya y medio muertos Dimos con la isla de los ladrones Allí se colaron el barco Qué gente Después de que nos robaron Nos vendieron hasta las preferentes De allí nos fuimos Y vimos con más islas todas llenas de Filipinas Un día le dije a Magallanes en la cocina Que yo ¿Tú por qué no le pones esta isla a las Filipinas? No Le voy a poner sal lazas Me contestó Pues mira, me parece una pamplina Porque la van a conocer Por la presle Por las Filipinas Y ya está Es verdad Es verdad Con la cruz, la espada, las quincales, las toallas A los nativos de las islas Cameló Y hasta un 50% La luz de la hoguera le subió Como no llueve Ni hace tiempo Se la metieron doblar A esa gente como a los otros En un momento Menos al rey de Mastaro En la culapu Que se mosqueó Le montó una manifestación Una huelga general Y esto es una manifestación Necesito colaboración Acu, guala, molin y nini Acu, guala, molin y nini Acu, guala, molin y nini Indignado es a la ampeche Que traducido resulta No me va el rollo de este Y es que hay que explicarlo todo Las toallas que Magallanes Le vendió a la pulapu Hacían pelotillas Y la pulapu No tuvo más cojones Que darle 1500 hogadillas Muerto el capitán Y parte de la tripulación Se descargó y quemó Por culpa de la marinera Despoblación La no concesión Barbosa y Serrano Fueron los que le sustituyó Pero no hay menos Duraron los dos Porque en Cebuca Lleron los dos No podía ver Barbosa Al intérprete Y este lo malinterpreto Va del barco Y dile a Rajas Que me quiero ir ya Que me tienes envenenado Otra cosa le decía Y el otro lo envenenó Porque abró Directamente Y así fue Con Gómez Con Juan Carvallo Y Gómez de Espinoza Ya fue otra cosa Llegamos a las Molucas Desembarcamos Negociamos Con buen fil Y nos tratamos Hasta que los dos barcos Que nos quedaban De especias llenamos Eso fue yo Porque también Porque me tuve que poner Farruco Para que no se pasara Con los Molucos Y le dije a Carvallo Mientras que nos comíamos Rodavallo Y yo vamos a dejarnos No vamos a ser tan exigentes Que nos estamos quedando Sin barcos Y sin gente Pues menos mal Que me hizo caso Escuchar nadie Los trompazos Por favor Es verdad Aunque después perdimos La Trinidad Por una No pude encer No Es un buen consejo Ahí no va bien Porque por una vía de agua Se averió Y en la isla de Tidore Se quedó Después nos enteramos Que la ruta Por la que Donde fuimos Regresó Y los portugueses La trincó Nosotros nos fuimos Con el Cano Por la ruta portuguesa Llena de peligros Y de tristeza ¿Verdad Juan? Mil diez años Te lo juro A la lucha Era el amigo Mamá hostia Del índico Al atlántico Los puertos Íbamos esquivando Y con lo que Juan guisaba Nos íbamos apañando Al Cano Le gustaba mucho La carne de membrillo Y le decía De vez en cuando O se libró Del escorbuto Y ahora lo sé Por su harto contenido En vitamina C El vasco Que no sabe mi nombre Que a ver que me veía Y dice Y yo Escadi 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 Cuando llegue al pueblo Le diré Que ponga en tu nombre Pues ahí está Euskadi Y le dedicamos Una canción A los vascones A los vascones Cogerán y amarilla Parapaparaparara El país Vasco se quiere Independiza De España Teniendo A Rajoy De presidente Es una opción Sensata Y hasta Consecuente Yo estoy Muy concienciado Con la independencia De las personas Los pueblos Y de mi descendencia Mi hijo Kevin María A mí me la reclama Yo me voy a alargar Cuando cumpla la edad O si sigue en Rajoy Hasta los 40 Está en mi sofá Con tantos Golpes de madre Ahora somos Muy formales Ya falta poquito Hablando El cabo De buena esperanza Apenas teníamos ya Con que llenar la panza Hasta llegar A cabo verde Aguantamos el tirón Allí conseguimos llenar El barco Que nos quedaba De agua y arroz Pero con los portugueses Que había allí Vendiendo todas Yo cogíme otro cefocón Vámonos ya Y yo Fáil Vámonos ya Que como nos quiten Que el barco acá En el 2019 Que vamos a celebrar Y yo veo que ya está La gente harta Y con la cara revuelta Que vamos a cantarle Una saloma En la saloma de huerta Saloma de huerta Ahí va Después hicieron cante Con la alegría De San Lucas Las Molucas Hay un carril Lo descubrió Magallanes Se quedó allí De Las Molucas San Lucas Yo ya me voy El cano en la victoria Nos trae hoy Qué fatiguita Qué fatiguita En cuanto llegue a casa Me pongo mi pijamita O si no hubiera sido Por los consejos dados Por mi compadre Juana Montilla Que cuando no estabas borracho Era porque estabas humado Muy mal hablado La vuelta al mundo No la habíamos dado Y ustedes tampoco Os habíais enterado El 9 de septiembre De 1522 O el 6 El 20 El 20 de septiembre El 20 salimos El 6 de septiembre Es que has hallado un septiembre Un martes Llevamos 3 años dando vueltas El 20 de septiembre De 1522 Aparecieron en San Lucas 18 o no 20 personajes A esos de los dos Y nos paramos la pileta Por eso nos costábamos el rato Después de haber visto Mil maravillas Qué bien caería Una copita de manzanilla Gratis Muchas gracias Gracias a todos los que nos ayudamos Gracias a todos los que nos ayudamos Gracias a todos los que nos ayudamos Aplausos Gracias.